problemas técnicos estoy aquí con Gaby, candidata a la diputación acá por el distrito de Máquiz en la Inricolorada, ¿cómo estás? muy bien, muy bien, encantada encantada de que me quieras entrevistar a ver, ¿con qué me sales? tranqui, tranqui, de hecho, siempre inicio con dos aclaraciones una para ti y otra para ellos la primera para ti es que los políticos los tuteo aunque le debo respeto a los mayores a los políticos siempre los ponemos en un pedestal los ponemos un cristal con ellos los tratamos como si fueran semidioses y para ir rompiendo ese pedestal entre nosotros y para tener una plática de iguales pues te tuteo no por falta de respeto no, no, al contrario pues por algo me pongo la Gaby porque lo que quiero es que me hablen de tú porque así es y yo coincido contigo porque esa parte del pedestal y que el político ha cartonado y con palabras muy rebumbantes y que con la gente hacia tu alrededor con guaruras, no yo creo que la gente ya está cansada de eso y es una actuación que es para ustedes y esperan que este video sea un video de puro ataque donde nada más le está atacando con preguntas este no es un video, ¿ok? esto es un diálogo sobre estas elecciones y si hay alguna u otra polémica pues también hablarlas sí, claro, claro así que prácticamente es un podcast vamos a hablar de estas elecciones muy bien, muy bien pues estamos a punto de ir a votar a días de ir a votar ¿cómo te sientes? ¿estás confiada? estoy confiada pero estoy muy motivada también es que siento que he hecho una campaña en la que me he acercado con muchísima gente que ya conocía y con quien no conocía también pues soy una persona pues 100% sanluisina ahora sí que desde mis abuelos a la fecha hasta mis hijos ya nacieron aquí entonces pues la verdad yo muy motivada muy contenta me siento satisfecha con el trabajo que he realizado se nota y lo percibo de esa manera porque a veces llego a reuniones donde es gente completamente desconocida me dicen ah, tú eres la Gaby que la otra vez te escuché en la radio y que la otra vez te escuché allá y sabes que me preguntan mucho que me dicen ¿cómo le haces pasar en todas partes? eso me gusta te mueves mucho por todos lados ajá, sí pero eso me gusta ¿pero por qué? porque aproveché las plataformas digitales que ya existen ahora sí que ni siquiera descubrí el hilo negro y tienes poquita experiencia porque ya te habías lanzado antes, ¿no? hace tres años fui candidata no, pero a la Diputación Federal a la Diputación Federal que abarca el primer Distrito Federal y creo que eso aparte de que ya pues traía un caminito ahí más o menos andado en la política era la primera vez que se me dio la oportunidad de participar pero creo que la experiencia fue muy buena y me ayudó también a forjar y agarrar carácter en muchas cosas que ya como candidato vives pues entonces yo creo que a lo mejor por eso ahorita salí con más seguridad porque la vez pasada pues te digo aparte de enfrentarme al panorama del Distrito 1 Federal pues sí era como que en la torre fue la primera vez que contendías por algo, ¿no? y para las federales irte para lo grande eso y aparte hay gobernadores que saliendo gobernador se van de diputado federal y aparte que el Distrito 1 de esta región del noreste de Sonora está considerado los más complicados de todo el país siempre ha sido muy competitivo, ¿no? eso y aparte por la extensión geográfica 11 municipios por ejemplo lo más lejano somos nosotros a vosotras de Sonorita parecemos más cachanillas que Sonorens sí, ya sabes cómo nos hemos sentido siempre no, y así nos tratan nos olvidan, nos abandonan acá hasta los niños ¿qué dicen los de aquí? los de Sonora nos dicen de Mexical los de Mexicali pues son de Sonora han ido apestados sí, ándale somos la hermana república de San Luis casi casi así nos dicen los cachanillas yo soy de Mexicali y siempre pues la carrilla era con mis amigos ahí en la facultad siempre la carrilla era esa es que de la hermana república de San Luis así como si trabajamos otra cosa, ¿no? y luego de repente la competencia entre todos los insultos ustedes huelen a drenaje no, pues ustedes no tienen nada ándale el pueblo de segunda que porque metía segunda y de volar salía mira, para romper el hielo voy a empezar con una dinámica que siempre hago al final pero la quiero hacer ahorita porque pues porque no debe de que hablar también también sirve es muy sencillito nada más es que hiciera favor o en contra y lo bueno de darle un principio porque voy aprendiendo con las entrevistas es que si nos da algo de qué hablar de esto para que puedas decir como si votaste a favor o en contra lo que te voy a decir pues puedas aclarar por qué primero vamos a hacer esta dinámica y hay cinco huevos ahí en la pantalla como aquí físicamente si le sacas la vuelta a una pregunta si no la respondes si te tardas mucho en contestarle te rompe un huevo al final vemos si sacas cuántos ovarios los huevos son ovarios también cuántos ovarios tiene la cantidad en mi caso ovarios es ovarios vamos venga, entonces nada más a favor o en contra ok matrimonio homosexual en contra adopción homoparental en contra quitarle el congreso a Morena a favor regresar a la vida a los programas que AMLO desechó repíteme la pregunta regresar a la vida a los programas que AMLO mato como las estancias infantiles a favor pena de muerte pues es que es en contra ahí está nada, nada, nada cuatro, cuatro varios te quedan gastración a pederastas no, en contra muerte civil a políticos corruptos a favor renunciar al fuero a favor populismo en contra socialismo en contra capitalismo a favor censurar a comediantes no, en contra cancelar el aeropuerto de Texcoco en contra construir el tren Maya en contra apostarle el petróleo en contra reforma eléctrica de AMLO no, en contra que la gente pueda comprar su bócuna a favor que se siga implementando la cuarentena en contra uso de cubrebocas a favor reelección para gobernadores y presidentes en contra alianza del PRIAM a favor mantener a 10 malditos partidos políticos o hasta más en contra quitarle poder al INE en contra encarcelar a expresidentes a favor darle una chinga a quien sopredamos acosando a una mujer en la calle más que chingale la violencia a veces es necesaria no, en contra pero se acabas de decir que si no, no, no o sea me refiero a que violencia te refieres a que a matarlos o pues violencia pues dale una chinga al huevo pues mediática porque no mediática sí mediática sí bueno bueno cuatro vayos son los vayos que tiene la candidata bien pues eres creo que la que más ha tenido de los que se lo haya hecho ah mira ahorita vamos a retomar esas preguntas sí ¿por qué quieres ser diputada local? porque es la pregunta base de todo ¿por qué quieres ser? porque me considero una persona preparada la verdad yo sí quiero recuperar mucho la confianza de los políticos bueno de la gente hacia los políticos que vean que no somos en mi caso no soy la típica política cartonada lo platicamos hace rato no me gusta el que el que se sienta esa distancia entre entre el ciudadano y el representante porque pues al final de cuentas quienes nos están poniendo son pues es el pueblo como lo decimos ahora sí que de manera coloquial y yo creo que ahorita yo me considero una nueva generación de políticos a pesar de que siempre he militado y he sido activa pero me considero una nueva generación en la que creo en que en esta enorme responsabilidad que yo próximamente pueda llegar a tener en el Congreso del Estado vamos a hacer las cosas distintas pero positivas o sea esta transformación que la que se está hablando luego luego yo creo que nos merecemos más que nada a los sonorenses y los sanicinos una transformación de primera y esa es la que está garantizada y no la de cuarta que ya la estamos viviendo si resumieras tu campaña o tu proyecto en una sola oración ¿cuál sería? detonación de San Luis detonada San Luis y en esa explota San Luis no escucharon no detonación de San Luis económica no así como cultural económica cultural deportiva geográficamente donde estamos ubicados todo o sea cómo hacer crecer a San Luis un crecimiento en todos los sentidos ¿qué hace diferente para los que no lo sabemos o sabemos poquito nada más a una diputada local a una federal? pues básicamente es ahora sí que legislas en el caso de la diputada de la diputación local legislas para tu estado no tienes injerencia en los temas ya que se analizan y se discuten en el congreso de la unión pero básicamente es lo mismo pero en pequeño pequeño hablando pues ahora sí que a nivel estado lo que en este caso sonora seré como los diputados que vamos a agarrarnos a golpes allá en la cámara de diputados pero aquí en Sonora y nos agarramos aquí ajá no la política está muy mal vista muy muy mal vista tiene un cliché está muy apestada no hay buenos comentarios es un tema muy hostil de platicar nada más con la gente y ahora trabajando dentro de ella también es mucho más hostil todo lo que se vive dentro ¿por qué quieres? ¿por qué te nació esto de entrar en la política? siempre me ha gustado desde mi trinchera meterme en diferentes temas sociales siempre me ha gustado ser participativa siempre he sido muy inquieta desde la prepa a la universidad que si sociedad de alumnos que si acá que si organizando el modelo de Naciones Unidas que me tocó en la facultad ahí en Mexical y en fin siempre siempre me ha encantado estar ahora sí que en lugares donde se toman decisiones y yo creo que ahora sí que incluso de la familia donde vengo que soy completamente de arreglo sanluisino pues ¿toda tu familia también es prisa? mi familia sí porque siempre hay como a veces como que la oveja azul o la oveja roja que todos del pan y tú todos del pan no pues del lado de la familia de mi mamá si hay alguien que está en otro partido oveja pero ni siquiera pero digo ni siquiera radica aquí en San Luis entonces pues no hay bronca lo perdonamos porque no vive aquí pero sí yo creo que es más que nada el que me gusta involucrarme en los temas que nos preocupan a todos por ejemplo yo pienso mucho en mis hijos y digo como San Luis que tiene tanto potencial para dar por eso hablo de una detonación en todos los aspectos obviamente ¿por qué crees que San Luis no ha detonado tan cabrón como debe haber sido porque tenemos playa a una hora de distancia o sea tenemos mar maritos desierto con mar desierto tenemos la capital de Baja California a una hora también y somos frontera con Estados Unidos y tenemos un terreno amplio y extenso para poder poner a crecer bien machine ¿a qué crees que se deba que no hemos crecido tanto? tenemos agua y ahorita hay los motos acuíferos también y no solamente somos frontera con Estados Unidos sino que con el el estado que es California que es potencia a nivel mundial ahora sí que su PIB se mueve solo no necesita Estados Unidos y aparte somos la única entrada a Baja California por vida terrestre en México es para que esto ya fuera un Monterrey exactamente y yo creo que ha sido falta de voluntad de los representantes y de los políticos ¿no crees que tenga algo que ver el sector social el sector civil los mismos sanluicinos que somos bien complicados que vemos un negocio nuevo y ya ni vamos y así si es difícil yo creo que si es difícil la población de San Luis como para para ser muy abierto en un comercio nuevo yo sí creo que ahora sí que el público San Luis y no somos nos falta una cultura más como de empresa pero por lo mismo de que desde el gobierno desde los representantes no se ha trabajado con una voluntad de realmente coordinadamente entre todos los niveles de gobierno hacer las cosas o que se haga un debido seguimiento te pongo un ejemplo muy sencillo hace dos años se explotó y cacaraqueó que ya estaba autorizado y etiquetado el recurso que para la nueva salida de la garita que tiene un montón de tiempo el proyecto tiene muchos años hasta los gobernadores andan prometiendo que van a abrir otro que van a abrir otro como que no saben que ya existe un proyecto que está aprobado y que según esto hace dos años estaba hasta aquí ¿y por qué no se ha hecho? esa es la pregunta ¿por qué no se ha hecho? yo pienso que ya son por pleitos de colores ya son por pleitos de que se lo voy a atender porque no fui yo y para que me digan que tú lo hiciste me cae gordo el presidente municipal y el presidente municipal pues yo quiero ser la figura no quiero que sea él entonces ahí es lucha de egos ¿cómo decidiste entrarle también a esta campaña para la diputación local? o sea ¿alguien te invitó o tú invitaste a los demás o tú levantaste la manita y fue democrático? ¿cómo fue? pues mira desde un principio me traían en las encuestas o sea ya sabes que hacen mediciones etcétera y más ahorita que íbamos que vamos en esta alianza el panel PRI y el PRD pues andaban buscando perfiles y ahí me traían en las encuestas y ya cuando se viene digamos formalmente la invitación a participar pues me la hace el candidato a gobernador Ernesto Borrego Gándara me dice que que bueno ya después del análisis en cuanto a ahora sí que a los números como le decimos luego después de las mediciones pues me dijo que pues quería que le echara la mano en San Luis que quería que le echara la mano en San Luis y digo yo en ese momento sí la pensé porque pues venía de lo de hace tres años te lo confieso pues no es fácil tomar una decisión de luego luego en una campaña inmediatamente pues decidirte a participar hicieron la invitación y decidiste recibir sobres sí cuando me dijo dije bueno pero obviamente no la tomé sola la primera fue como que ahí voy con mi marido y vamos a platicar y vamos a consensarlo y pues la decisión la tomamos ¿cómo lo tomó tu familia? pues mira mi esposo dice él dice que no le gusta la política pero en todo opina así que al final de cuentas si le interesa yo creo y mi familia pues mi hermana siempre ha participado en política también nunca tiene un cargo de elección popular pero siempre ha participado y a mi mamá yo creo que mi papá ya no está con nosotros pero mi mamá yo creo que ella pues ve obviamente en uno pues orgullo porque sabe que es lo que siempre me ha gustado hacer estudié ciencias sociales y políticas entonces no es como que ay la Gaby se inventó y porque la invitaron y no conoce los temas me gusta estudiarlo pues al final de cuentas es orgullo es orgullo hablamos que pues ya habías participado cuando fue la ola de AMLO el tsunami de AMLO me acuerdo el ambiente que se vivió de todos estaban cabildajos de todos lados o sea ganó hasta Montespiña porque iba en alianza nadie sabía quién era Montespiña pero creo que yo hice un video después de las elecciones preguntando ¿sabes quién es Montespiña? no sé quién es nadie sabía pero ganó porque iba con AMLO fue una ola ¿cómo tomaste esa derrota? porque creo que las derrotas también nos forjan como personas o sea los momentos difíciles son los que más nos pues nos vuelven fuertes prácticamente lo que no te mata te hace más fuerte exacto ¿cómo viviste ese momento en que todo se perdió y que pues obviamente sacrificaste un montón en tu campaña porque una campaña se vive bien intensa sí, sí, sí ¿cómo viviste esa derrota? y más que tuve que recorrer que tuve que recorrer 11 municipios entonces fue desgaste físico económico emocional de todo pero fíjate te pasan los resultados y vi el alrededor como bien lo dices que todo fue ahora sí que un efecto una masacre un efecto impresionante y no lo vamos a discutir eso yo en el momento la verdad no me deprimí porque a lo mejor porque de repente sí recibí llamadas de los amigos de que hey Gaby no te aguites que no te preocupes que luego todo va a salir bien pero luego empecé a ver digo yo les inclusive yo terminaba dándoles palabras de aliento a los que me hablaban porque yo no me aguité la verdad no o sea yo empecé a ver como estaba incluso con amigos que estaban mucho más posicionados porque habían tenido otros cargos antes y vi los resultados dije no pues definitivamente no fui yo no hice nada malo entonces yo dije lo que va a pasar aquí y ojalá la verdad yo sí quería estar equivocada que dije México va a despertar y México se va a dar cuenta pues de que no podíamos darle tanto poder a un solo partido ¿no? porque pues por algo por algo estamos en un país democrático y buscamos el equilibrio de poderes y ahora pues veo y en este caminar que tengo en esta campaña y que me acerco con la gente y que la gente me lo transmite la percepción es esa oigan pues hay que recuperar el congreso oye hay que hay que si fue un cambio pero un cambio para mal a veces pero una lección que digo yo entiendo ¿crees que fue dióquice entonces lo que hiciste toda tu campaña anterior? no o lo tomaste como aprendizaje como aprendizaje totalmente ¿qué te dejó de aprendizaje? lo que tú dijiste es como esto fue el punto así me hizo que me creciera más el estómago ¿cómo? pero ¿en qué? o sea de que mi caparazón en cuanto a muchos temas políticos me hizo más fuerte me hizo más resistente me di cuenta que muchas cosas no dependen de uno a veces yo tengo y lo comparto yo tengo a veces considero que un defecto que quiero estar tan involucrada en todas las cosas que hasta quiero tener un control ¿me explico? y no es en mal sentido sino que a ver ya le hablaste a fulanita de tal que requirió esto ya le hablaste a fulano o sea quiero saber cómo va todo y ya me di cuenta que muchas cosas no dependen de uno en este caso la elección por más que ahora sí que me la haya partido y lo que haya hecho pues no dependió de mí dependió de los mexicanos y yo lo respeto y lo respeto muchísimo así como ahorita respeto todo tipo de opiniones por eso yo a mí nunca me vas a ver peleándome en las redes porque digo ay o sea no hay que pelearse te da nueva la sí no hay que pelearse pero el momento es que es cierto criticamos mucho bueno yo no porque pues bache que en la política pues hay muchos ataques y que todo que todo eso pero como que esta política se vio muy floja no la sientes de estas campañas porque las anteriores estuvieron pero a tope y me acuerdo incluso en esta pues también por la delincuencia que estamos viviendo yo ya las últimas semanas yo ya no viajo ya no salgo lo menos posible y más porque estoy involucrado no políticamente pero porque hablo de política pues si los comunicadores en México tenemos un hombre con lupa entonces si notamos como que esto estuvo muy 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 flojo muy soso como muy de huevo estas elecciones no dieron mucho de que hablar lo que se dio de que hablar fue más bien de la violencia lamentablemente la violencia de candidatos asesinados y todo eso estuvo bien gacho pero no la sentiste tú también como medio flojas en ese aspecto como que si faltó esos chingazos esos entres como algo que diera que hablar sabes que aparte del factor que yo creo que veníamos viviendo con un año pues con un año de descanso por decirlo de una manera con el confinamiento por el COVID yo creo que eso fue lo que no permitió que despuntara la campaña como debió ser porque pues teníamos ahora sí que teníamos que ser muy respetuosos hasta para la foto nos quitamos o nos ponemos el cubrebocas o te mantienes para allá o te abrazas o no te abrazas y antes en las fotos de las campañas era el abrazo y todo el apapacho entonces yo creo que todo eso nos vino a ahora sí que perjudicar un poco en cómo se veía antes toda la festividad de una campaña por eso yo le quise apostar mucho a las redes y al acercamiento con grupos más pequeños porque pues por el COVID no podíamos hacer gran cosa como que esas campañas ya se venían enfocando más a las redes sociales pero esta ya fue de plano tiene que ser redes sociales y el caminar yo caminé lo más que pude todos los días me programé para caminar distintas colonias del primer distrito local porque yo sabía que en ese puerta por puerta es cuando yo podía llevar mi mensaje pues porque no que más fácil hubiera sido ay hármeme una reunión en la colonia del TAR pero pues no no se puede ahí en el centro en el parque en el centro hay todos en el Benito Juárez pero no la verdad no se podía entonces ahora sí que que yo creo que y aparte creo que nada más nada más con ese como como dicen trabajo de tierra o sea que vas y toca las puertas y te metes a las casas es cuando realmente ves y entiendes el sentir de la gente y las preocupaciones y lo que ocupan así es es algo que no se puede vivir en redes sociales no se puede vivir en redes sociales es cuando ya de tú a tú la gente tiene la confianza de decirte lo que a veces es en una reunión pues te cohibes porque no quieres hablar delante de los demás te da incluso pendiente de que van a pensar si digo esto pero así a tú a tú con la gente ahí en el porche de su casa pues a todo dar porque te comparten lo que piensan te reciben y ahí es cuando me di cuenta de la real situación que estamos viviendo en San Luis ahora me voy a concentrar en San Luis la gente está preocupada por la seguridad que tú nos dices me comparten la preocupación de que ya no hay un seguro popular lo de las estancias infantiles en fin todo eso que uno ya traía en el radar porque pues es de conocimiento público pero ya que te lo diga la gente lo hace más personal eso y aparte te das cuenta de que la gente está enterada a veces uno decía no pues hace dos tres meses decíamos no pues hay el efecto de hace tres años a lo mejor todavía está fuerte pues todavía sigue pero no tan fuerte ya vimos que no tan fuerte ya me di cuenta que para nada incluso hay comentarios de que tú sigue le dando y algo que yo siento que me ha fortalecido y que a veces hasta me preguntan de dónde sacas tanta energía y la fregada durante la campaña es porque la gente me está diciendo que soy la única candidata que le está tocando la puerta casi no hay muy rara vez me dice no pues de hecho y yo lo admito y yo lo admito también ni siquiera conozco a los otros candidatos a la diputación local sabía de ti porque es cierto tú eres como la más conocida que ya tenías desde antes trabajando creo que en Morena impusieron a no sé quién no me acuerdo el nombre fíjate no me acuerdo el nombre no hay que mencionarlo porque él tampoco lo menciona él tampoco lo menciona así que no lo vamos a mencionar en serio no tenemos ni idea de quiénes son no sabemos ni quiénes son intentamos investigar pero también está medio complicadito porque pues como no sabemos ni el nombre no hayamos ni sus redes sociales exacto entonces sí lo que te menciona que sí la he visto muy floja esta campaña tanto así que ni siquiera ni siquiera yo que me gusta el tema que andas en el medio o sea ni siquiera yo sé quiénes son así es y tú pues ya tenías lo de antes y todavía sigue avanzando entonces pero te iba a preguntar quién es pero si no lo quieres nombrar pues bueno no pues oye es que no se anima porque es que en realidad es tu contendiente el de Morena por la pura hora por la pura marca y porque se está colgando del actual alcalde porque se está colgando de que creen que hay un efecto que es el igual que yo que sí he caminado las calles que el efecto no es el mismo ya se acabó ya se acabó el efecto ya no es el mismo pero queda poquito ah no queda poquito y claro que va a quedar poquito pues para empezar pues digo generaron ahí un ambiente en el de que pues con posiciones y con demás y compromisos pues obviamente va a quedar algo pero ya definitivamente no es lo mismo más que la marca estuviste muchos años en el PRI militando en el PRI ¿por qué? el PRI históricamente es la primera pregunta que le hice a Gándara el PRI históricamente ha sido como el villano de México el de las masacres la cruz y la débil el de Odebrecht el de Peña Nieto el de Salinas ¿por qué? para empezar ¿cuántos años tienes dentro del PRI? ¿y por qué has decidido permanecer dentro del PRI hasta estos días? porque ahora sí que yo estoy hablando por mí con mi nombre de por medio mira yo empecé a militar en el PRI a los 18 años esa es la realidad empecé en las filas juveniles y ahí anduve picando piedra hasta que después de muchos años pues se me da la oportunidad hace tres años de participar sin haber sido requidora pero ya desde antes eras la presidenta del PRI 15 años fui la presidenta del PRI y luego fuiste ya la diputada candidata a diputada candidata a diputada federal así es pero fíjate en todo este andar yo no siento y por mi modo de pensar y mi manera de ser y por los valores que incluso se me inculcó en mi familia yo no considero que esté mal o sea porque el partido no es digo se estigmatiza porque ahí militaron muchos de estos personajes que acabas de comentar pero no el partido no los hizo de esa manera ya cada quien de acuerdo a su grupito ahí es algo que mencionábamos los buenos y malos están en todos lados en todos lados y si lees los estatutos de cada partido político PAN, PRI, PRD, Morena, PT hasta los nuevos están bien hermosos los estatutos están bien formados te da ganas de entrarle y decir si yo voy a cambiar el mundo y la justicia social pero entras al partido y ves y eso que ando haciendo aquí hay mucha gente pero sabes que es lo que pasa que es ese oportunismo porque no hay que llamarlo de otra forma es ese oportunismo que están buscando los disque políticos porque que realmente es político no está buscando el oportunismo y también porque el poder corrompe o sea tienes poder desde que decía Abraham Lincoln obviamente no citándolo textualmente pero es algo como que todos los hombres enfrentamos la adversidad todas las personas enfrentamos la adversidad si quieres ver la verdad convicción de un hombre otórgale poder porque ahí es donde te vuelves loco o sea te das poquito poder y ya valió mal te termina de definir cómo eres y es donde te mantienes congruente con lo que decías y las acciones yo creo que es también porque prácticamente tenemos límites que no nos dejan ser malos por eso en las redes sociales somos más malos que en persona en redes sociales si comentas si te vale madre y lo que sea y en persona no porque en persona pues te la parten entonces creo que son los límites esa cuestión filosófica somos buenos por naturaleza y nos volvemos malos o somos malos por naturaleza y nos obligan a ser buenos entonces yo creo que cuando pierdes esos límites que tenemos ahorita que como ciudadano común y corriente cometes un delito te meten a la cárcel o te matan ah pero ya eres un político ya eres alcalde ya eres diputado ya no es tan fácil que te maten ya no es tan fácil que te peguen entonces tienes más oportunidad de hacer cosas malas entonces como que exploras esa naturaleza humana a la que estamos limitados el resto de nosotros y te enfrentas a realmente como eres tú sin esos límites y es parte de digo pues todos humanos todos y esa línea tan delgadita que acabas de mencionar pues es algo a lo que nos podríamos ver ahora sí que es susceptible es cualquiera que esté en una posición de poder como bien acabas de decir pero yo creo que aquí es donde ya cada quien tiene que limitarse en decir ok pongo los pies sobre la tierra en mi caso yo pienso mucho y es en los que siempre traigo presente digo pienso en mis hijos y yo no quiero que en la escuela les digan que la mamá fue una de esto y fue aquello y fue aquello y fue lo otro ahora sí que yo me siento orgullosa de donde vengo y quiero que ellos también se sientan orgullosos de quien es su madre y que no les van a decir en la escuela ay tu mamá prometió y dijo y deshizo y se peleó y volteó para acá y volteó para allá se termina la legislatura y ahora pues yo voy a estar aquí en San Luis aquí voy a seguir caminando las calles si quieres me vuelves a invitar y volvemos a platicar al final te voy a hacer una pregunta y volvemos a platicar y yo creo que por eso hay donde se define la garantía que da cada quien con su nombre y yo sí busco mucho y a pesar del poder vas a seguir a pesar del poder y a pesar de con quien digo al final de cuentas en el contexto que tienes a tus hijos que te ponen en la tierra que dijiste porque es una pregunta que te iba a hacer a veces y lo hizo Roberto Martínez soy tu fan wey que a veces estás tan cerca del árbol que no ves el bosque quien te ayuda a romper esa burbuja en la que estás a veces ya metida en la política y te hace ver la realidad de las cosas en dos aspectos primero en el personal de que estás en la política y crees que el mundo es de una forma pero luego llegas a tu casa y ves que la realidad es completamente distinta y también del lado político en el que por ejemplo me tocó ver cuando estuve trabajando en las oficinas del PAN que pasaba algún escandalito el alcalde y olvídate todo el mundo se volvía loco ya se acabó mi carrera política salía yo a pisar con mis amigos ni estaba enterado y como yo les decía les valía madre o sea quien te ayuda a ver el bosque completo quien te ayuda a romper esa burbujita mis amigos más cercanos y mi familia yo soy una persona y desde que haz de cuenta que ya llego a la casa ahorita por ejemplo desmino la jornada hoy voy a regresar a la casa voy a platicar con el César que es mi marido voy a platicar con él y como estuvo el día así 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 asado él me va a dar su opinión y me gusta que me la dé porque como él no participa en política él lo ve desde fuera entonces él me dice no Gabriela yo creo que él sí me dice Gabriela muy propio pero este me dice no Gabriela yo creo que a lo mejor no debiste de haber mencionado esta palabra porque a lo mejor la gente lo ve así entonces a mí ya me abre una perspectiva de como quienes no están involucrados en política puedan estar viendo las cosas y al equipo a la gente más cercana y desde el día uno le puedes preguntar al que guste e incluso pasó en la campaña pasada también yo siempre les digo a ver cómo hablé qué dije qué hice mal después de algún evento no te pasa que ves los videos que igual sacas así y dices ay por qué dije eso ay por qué me moví así ajá pues yo lo hago porque si me gusta digo analizar qué fue lo que hice cómo hablé si a lo mejor lo que comenté en el momento no era lo apropiado digo para mí si es una retroalimentación revisar lo que hago ya después del día de trabajo pero en sí los que te ponen los pies en la tierra pues son tu familia y la verdad una de las que siempre me ponen los pies en la tierra es mi mamá siempre y hasta la fecha lo hace es que la mamá no importa cuál qué edad tenga si eres una mamá ella te va a dar tu chanclazo así lo hace tengo 42 años y mi mamá hasta la fecha y me lo dice también ahorita yo te voy a estar diciendo y te voy a decir y esto tienes que hacer y así ya sí ya sabe que no se te olvide en fin ¿por qué? porque también ella siente ese compromiso de que fue con los valores con los que me formó y va a decir pues yo no quiero ver a mi hija que cometa errores que a lo mejor ustedes si son muy jóvenes lo ven como una maldición ¿cómo que mi mamá me va a seguir diciendo? pero créanme que cuando crezcan va a ser la bendición que siempre van a querer tener así es así es porque todos en la adolescencia y en los cuando somos 20 añeros pero ahorita la verdad yo se agradezco mucho pero maduras y la experiencia la sabiduría y los consejos que te pueden dar es tan bien eso y aparte que yo también que ahora que ya soy mamá digo veo por ejemplo a veces de que mi hijo el grande apenas va a cumplir 9 años y a veces de que me para la trompa que se emula por X tema obviamente tonterías de niños pero si digo a veces yo así me ponía y una calma que tú eras igualita estás pagando las que hiciste eras igualita te aguantas y que dile esto y digo yo creo que y hablando de esto que uno crece va creciendo va cambiando ¿crees que entra en la política así te cambia como persona? ¿o crees que haya alguien que entró y no le pasó factura? sigue siendo la misma pues yo no siento voy a hablar por mí yo no siento que a mí me haya cambiado en absoluto hasta el momento gracias a Dios y yo voy a seguir trabajando para que así sea sigo igual soy la misma persona que quienes me conocieron desde la primaria hasta la fecha me siento bendecida de que sigo teniendo muchos amigos desde el kinder y la primaria tengo buenas nuevas amistades también y yo me considero que tú no has cambiado dirías que tú no y más que nada porque me gusta y este tipo de entrevistas me gusta así relajado porque eso es lo que muestra más cómo eres como persona incluso ahorita en la campaña pues que si me invitan al foro juvenil de Coparmex que si al debate que sea esto son plataformas excelentes porque ahí es donde muestras realmente quién eres muestras como lo profesional y yo creo que en estos medios digitales cuando es un poco más relajado ya muestras te permite abrirte poquito más como persona que conozcan poquito más no tanto el candidato a la persona obviamente también el candidato porque sigue siendo candidato en ese momento pero también a la persona que te permita expresarte un poquito mejor expresarte mejor con fluidez con tranquilidad con palabras coloquiales que ese es mi lenguaje al final de cuentas entonces yo creo que ahora sí que hablando de mí yo no siento que haya cambiado en nada primero la violencia no la violencia de género aquí en San Luis ahorita somos el segundo municipio de todo el estado donde aumentó el ¿cómo se llama? el número de violencia intrafamiliar y nos convertimos solamente por debajo de Mocillo el segundo municipio con más casos en ese sentido intrafamiliar que muchas mujeres no denuncian porque dicen creen y también suele ser verdad denuncian y cuando el vato sale pues les da mucho peor les da mucho peor y como ya desaparecieron también gracias Moana gracias 4T desaparecieron los programas de ayuda a las mujeres maltratadas aquí en San Luis el dignificate era la casa de las mujeres de donde mandaban atención a las mujeres y a la fregada ya entonces con una mujer haz de cuenta que eres mujer tu esposo llegó borracho te dio una friega pero te dieron la chiva si te dieron la friega de tu vida sales a denunciarlo tienes que volver a la misma casa del vato que te dio la chiva y aparte van a llegar a notificar a ese vato y tu vas a estar ahí y el se va a quedar contigo después o sea quien carajos va a denunciar la violencia intrafamiliar es un tema que si tenemos que resolver y es urgente porque como dices si somos el segundo municipio con más violencia en Sonora hace mucha falta hacerlo hace mucha falta entonces yo creo que hay que endurecer más las venas para que precisamente no pase eso de que al ratito ya lo tengas en la casa y con la pendiente de que te van a notificar y te vaya super mal y me voy a ir un poquito más allá si me lo permites lo que quiero también es irme un poquito más allá y a quienes quieran tener un cargo de elección popular o ser servidores públicos es que así como se hace una declaración patrimonial una 3 de 3 etcétera revisar los antecedentes penales y quien haya cometido algún tipo de delito o de violencia contra una mujer en el género que me pongas no pueda porque yo siempre he pensado en esto si alguien si un hombre no es capaz de respetar a su mamá o a la madre de sus hijos tal vez ya no estén juntos pero tiene que respetar a la madre de sus hijos entonces que nos esperamos los ciudadanos comunes también nos va a meter una fría ahora me voy a ver como el villano de aquí pero para hablar de ese tema porque se tiene que hablar y es lo bonito de esto y de lo que quiero que se convierta este canal y todo eso hablar de los temas tabú aunque tengas comentarios que no sean aceptados por todo el mundo ahora está el tema de es verdad y me parece perfecto sobre todo con los candidatos impresentables que está presentando como el del de Guerrero el candidato de Guerrero el toro el salgado ese güey con acusaciones de violación y acoso y todo y ahí anda y ya está el presidente defendiéndolo entonces estoy muy de acuerdo que ahorita se necesita bastante ese 7 de 7 y que sea obligatorio pero también está el caso de las segundas oportunidades de gente que cometió un error y jamás lo volvió se fue a cagarse pagó su delito salió y no encuentra jale y es de ah estuviste preso entonces no te doy trabajo y lo que encuentran entonces es la misma delincuencia la que tuvieron que entrar es un principio porque desde un principio no tienen oportunidades salen de la cárcel tienen menos oportunidades entonces se toca ese pues vaya ese enfrentamiento entre ideas de no quiero porque yo yo personalmente lo por mí y creo que por muchos no quiero un violador como presidente y no quiero alguien que acosó a una mujer como presidente ni alguien que golpeó a su esposa como presidente no lo quiero y que ni se le ocurra cañetearse pero también está ese de que yo de que yo tengo amigos que también han salido de prisión y otras son a toda madre y aprendieron su lección y jamás van a volver a hacer lo mismo entonces ¿qué pasa con ellos con los de las segundas oportunidades? no pues ahí sí precisamente que no los estoy defendiendo digo si a la chingada de ellos pero ¿qué pasa con ellos? no pues estoy de acuerdo contigo el momento de hablar de que ya quede legislado tenemos que revisar finamente todo ese tipo de ahora sí que los incisos que queda abajo del artículo precisamente dejar bien especificado ese tipo de casos puede ser en cuanto a número de años a lo mejor en lo que pueda ser inactivo por llamarlo de una manera y a lo mejor ya después de ese tiempo pues sí que puedan buscar esa segunda oportunidad a lo mejor en política pues sí no muerte civil porque a la chingada en muerte civil en política sí porque tengo mucho público que me ve y que no sabe nada de política pero le gusta aprender muerte civil es que prácticamente si quieres ocupar un cargo público como alcalde o lo que sea no puedas eso es muerte civil no es pena de muerte eso es muerte civil ahora y ¿crees que se debería dejar de pedir la carta de no antecedentes penales para cualquier trabajo? yo creo que se tiene que pedir porque es la principal razón por la que la gente que sale del bote pues ya no puede ya no puede conseguir trabajo y vuelve otra vez al crimen entonces el sistema de reformación no es un sistema de reformación es para alejarlos un ratito y que van otra vez a cometer crímenes entonces ¿no crees que debería eliminarse la carta de no antecedentes penales? pues híjole si me agarres en curva de que sí porque sí está complicado ya que me lo planteas si dices que sí pierdes y dices que no pierdes y también tienes razón y no tienes razón al mismo tiempo es que sí tienes razón con lo que planteas porque definitivamente hay gente que sale ya con todo el afán de reintegrarse a la sociedad que se supone que pagas la pena pues si yo cumplí mi pena ya me fui a prisión ya no quiero volver a comentar ese delito y no puedo encontrar trabajo de todas formas así es no pues definitivamente me estás dejando eso como chamba para ver qué hay que hacer pero sí yo creo que todos necesitamos una segunda oportunidad eso me queda claro y nada más sería cuestión de revisar exactamente a lo mejor sería en el sector privado por ejemplo no tanto en el sector público ir buscando la manera de cómo irlos integrando poco a poco en la sociedad sería como de incentivar o incentivar son pláticas de borrachos que yo he tenido con mi copa con la ron que damos saludos que decimos oye por qué bueno que se siga pidiendo la carta de los penales para algunos trabajos pero también incentives como gobierno que si una empresa contrata a alguien que tuvo antecedentes criminales pues se está sacando un criminal de las calles lo estás haciendo productivo lo estás haciendo muy productivo de la sociedad así es por qué no incentivar bueno como dice el borrero que tiene varias propuestas de que no te pago el primer año de seguro social porque no tan bien con los que estuvieron en prisión que digas bueno ya salió de prisión nadie lo quiere contratar si tú como empresa lo contratas yo te pago el primer año de seguro social no por tu cuenta que incentives a que las mismas empresas del sector privado se encargue de sacar a esas personas de las calles y reintegrarlas a la sociedad porque no existen esos programas si es cierto no existen y yo creo que si se puede empezar por el sector privado y más si se están ofreciendo esos incentivos y brindar esas facilidades yo creo que si se puede en San Luis hay muchísimo talento mucho ahora si y con la pandemia se vino a notar todavía más mi suplente en la fórmula es la colectiva y lo digo así porque pues tú que tienes un público que está mucho metido en la tecnología la van a conocer es Diana Martínez Chacón ella fue la primera que puso un colectivo aquí en San Luis y ahorita ya maneja alrededor de 200 marcas y ya te parece mentira hay 65 colectivos ya en San Luis entonces ya con todo este acercamiento porque fue una campaña paralela que obviamente no alcancé a visitar los 65 pero si una gran mayoría cada uno tiene distintas marcas no muchas repiten y todas son locales entonces a mi lo que me sorprendió es el talento que ahora desde antes y con la pandemia se vino a dobletear o triplicar que haya aquí en San Luis entonces como apoyarles para que sean un mercado formal San Luis es meramente un municipio comercial pequeño y micro entonces como ayudarles desde un centro de emprendimiento para que arranquen no solamente con el proyecto ¿qué es un centro de emprendimiento? desde que te ayuden a armar el proyecto de negocio para que puedas acceder a diferentes programas de crédito que ya existen en Fideson pero volvemos a lo mismo ni nos enteramos porque nadie viene y los difunden no y deja tú eso yo también he investigado porque estoy intentando de hecho ya gracias a Dios se me está dando poner formalizar una empresa de publicidad no de marketing una agencia de publicidad y busqué también hay apoyos de gobierno para ponerte en presto y no encontré y los que supuestamente hay están bloqueados o sea no por la austeridad republicana y ahora ya nadie puede poner un negocio o sea tienes que aventártela tú solito ya ves lo que hicieron con Conacy por ejemplo que ahí también ayudaba mucho para ciencia y tecnología pero bueno entonces en ese centro de emprendimiento que aquí en San Luis ahorita no tenemos una oficina de economía pues la verdad para las necesidades que realmente tenemos porque ya somos el cuarto municipio más grande pero entonces no quiero que me salgan con que por ejemplo en el gobierno del estado no quiero que me salgan con que ay sabes que pues por tema presupuestal no vamos a poder hacer la oficina de economía ah bueno pues yo la bandero que no te cueste pues o sea si yo ya voy a tener una oficina de enlace entonces yo tener los asesores para que te capaciten desde el proyecto desde armar el proyecto la marca el diseño registrarte ante el SAT en fin todo de manera global para que tú ya salgas abanderando con tu negocio y que te conviertas en una parte productiva de San Luis y eso va a ser lo que estamos hablando de aprovechar que San Luis con toda la potencia que tenemos que puede ser el nuevo Monterrey pero de Sonora exacto y tal vez vas a decir ay bueno vas a empezar apoyando a micros de algo se empieza es que de ahí se empieza de ahí se empieza y de ahí vas generando de hecho la mayoría de las empresas son informales y son micros ajá exactamente entonces que hay que hacer pues facilitarles esas cosas porque quienes somos mamás pues y trabajamos tuvimos que decidir entre que si seguirle en el trabajo o a veces hasta te despidieron porque hubo recortes y más en el sector maquiladora y para quedarte en la casa porque había que estar con los niños viendo los que estuvieran conectados ayudándoles y ahora sí que no solamente te convertías en un acompañante con los niños en línea de manera remota o vía remota sino que todavía en las tardes invierten en las tareas a sentarte con ellos que prácticamente meten a los mamás que hicieron las tareas hacíamos todo o hacemos todo porque pues hasta la fecha dice Rosario Robles que el quédate en casa se resintió en los hombros de las madres de familia yo así lo veo yo así lo veo también y luego quienes tienen la fortuna de tener ayuda en casa pues ya no la pudieron tener durante varios meses porque pues no podías meter a nadie en tu casa que no viviera contigo pues por tema de salud y cuidado y demás y quienes son jefas de familia por eso en esa parte lo concentro emprendedoras porque muchas que son jefas de familia fue precisamente las que emprendieron y que ahorita no solamente pusieron sus manualidades o sus negocios en el colectivo sino que unas incluso hicieron un colectivo se juntaron varias y dijeron ah pues no entonces prácticamente es para no dejar morir toda esa iniciativa que hubo tomar lo bueno de lo malo dentro de la pandemia que fue todo un desmadre hubo emprendedoras que salieron y es no dejarlas morir ya saliste no porque se vaya a acabar la cuarentena dejen de hacer tu negocio es para que se queden ahí para que se queden porque digo que ya nos dimos cuenta y más en un municipio que somos de frontera como aquí que antes se te atravesaba una fiestecita y todo lo querías resolver yendo a Yuma a comprar el regalito todo lo querías resolver ay que ahí te voy a la Walmart o que ahí te voy a X a la Marcha a la Ros que luego todo el mundo quiera el arroz entonces yo creo que ahorita ya nos dimos cuenta que con todo lo que hay aquí donde podemos consumir pues entonces ahora sí que no desaprovecharlo y seguir apoyando el comercio local ¿qué facilidades vas a dar para que se puedan regularizar? ¿y hablando de legalizar? ¿qué onda con legalizarla? tú sabes de qué onda la marihuana legalizar la marihuana como Estado puedes para empezar como Estado ¿puedes legalizar la marihuana aunque aún no sea legal allá en el Congreso Federal? o sea como Estado puede aquí en Sonora es legal y vénsele a fregato ¿se puede? se puede sí se puede porque ahora sí que depende mucho de lo que sea de la autonomía del Estado pero debería ser legal pues yo creo que para uso recreativo no estamos preparados me vas a matar me vas a quitar el homario que me dejaste del anterior ahora te quedan tres no pero te voy a decir porque no porque esté cerrada a ello sino que realmente se tiene que hacer un análisis integral yo creo que no es no más legalizarla por legalizarla tienes que buscar incluso en la cultura que tenemos nosotros como sonorenses como sanicinos como mexicanos en cómo vas a concientizar para que se haga el uso apropiado ajá pues es lo mismo con el alcohol o sea 18 años ya puedes comprar que 18 años a mí se me hace una edad muy joven ahorita que ya tengo mis 20 27 siempre se me ocurre a mi edad ahora que tengo 27 digo 18 años eres un chamaco miado o sea no deberías estar pisteando no deberías estar en la escuela o sea darle a casa a tus papás pero cuando tenía yo 17 decía ay que bueno ya casi voy a hacer ya voy a poder comprar mis seisitos sí ya soy chico malo ya estoy pisteando es como con el alcohol al 18 es un año muy joven a lo mejor aumentarlo a 21 pero pues que sea legal y a los 21 ya eres poquito más consciente ya se terminó y vas a arrollar tu cerebro completamente ya vamos de caída ya animo a nosotros pero se puede se puede legalizar y el derrame económica es bastante en los lugares donde se ha legalizado está bien chingado y aparte le quitas tantito el narcotráfico o sea no vas a acabar con el narco legal eso es la marihuana ni siquiera es la droga que más dinero les deja pero si les quitas tantito o sea es un pasito adelante para poder combatir la delincuencia entonces si ves todos los beneficios que tiene entonces porque cuáles son las desventajas que tiene por la que dirías no hay que legalizarlo todavía yo le temo ahora sí que hablando socialmente cómo reaccionaría la sociedad yo le temo a un descontrol eso es lo que yo le temo todos los puntos que tú acabas de decir me quedan claros y de hecho yo lo he compartido porque al igual que tú pues cuando ya estás con el seisito platicando con los amigos salen todos estos temas y te das cuenta de las distintas opiniones pero yo sí sería de la idea de que primero vamos a ver cómo vamos a organizar a la sociedad para que no se haga un descontrol para que al rato si bien pues digo socialmente es aceptable tomar cerveza pues a lo mejor ya nos acostumbramos a ello en su momento salud en su momento sí a lo mejor llegó a ser un tema complicado cuando se legalizó y cuando fue legal en Estados Unidos dio paso a la mafia ajá exactamente entonces yo creo que es parte de la misma transición que se vivió en ese momento con la cerveza lo que se tendría que vivir ahora nunca en realidad nunca estamos preparados y 100% jamás estamos preparados para tomar esas decisiones a veces como dicen en Superman es un salto de fe no crees que deberíamos dar ese salto de fe y decir vamos a legalizarla pero con la estrategia bien armada que a lo mejor no lo vamos a poder hacer como bien dices ¿cuánto crees que falte para que se legalice? porque es obvio que se va a legalizar si se va a legalizar ¿cuánto tiempo crees que falta para que se legalice? yo estoy segura que me voy a enfrentar en ese tema en esta legislatura ¿has probado la marihuana? no ¿quieres probar? ¿quieres probar el churri hermano? ¿quieres probar la marihuana? no, no, nunca nunca pero conoces gente que sí la has probado sí, conozco gente que sí legalicen ¿legalizar el aborto? híjuela ¿te consideras feminista? no radical no radical pero sí feminista si yo defiendo el género siempre lo voy a defender incluso el estar incluso yo ahorita participando en política yo lo estoy considerando como la bandera de abrirle la brecha muchas más que vienen detrás de mí pero ahorita te viste muy como de derecha aunque el PRI es un partido todos decimos de centro izquierda ajá te decimos de aborto no matrimonio homosexual no es que bueno me preguntabas ahora sí que respuesta es muy concreta ah sí a favor o en contra por eso dices a favor o en contra por eso yo de primera mano te puedo decir en contra por ejemplo el aborto pero yo estoy abierta y lo he platicado ahora sí que hasta con grupos que han estado con colectivos que manejan ese tema precisamente en que analizar cuál sería el por qué pensar en un aborto es decir hay temas muy muy difíciles como es el caso de ser violada que haya sufrido alguna violación y que obviamente era un embarazo no deseado obviamente y también el tema en que peligra la vida de la mujer de la mamá porque yo siempre voy a estar a favor de la vida eso lo dejo claro porque pues es mi creencia y así es como me inculcaron mis valores y es algo que discutía con Valdenero que estás representando ese sector de la sociedad que está pensando así también o sea si la gente está a favor del aborto pues así de porque sí porque me embaracé y no quiero porque fui responsable y no quiero y me vale pues entonces que no vote por ti porque tú jamás dirías que sí pero a la sociedad que está de acuerdo en la vida en proteger la vida del hijo pues que sí vote por ti porque tú no vas a estar de acuerdo jamás vas a aprobar que el aborto sea legal y gratuito por cualquier motivo sería por motivos justificados entonces por motivos justificados y más que nada porque es un tema de salud o sea yo lo veo también como si es preocupante que pase ahorita que no esté ni siquiera regulado la práctica de abortos incluso hemos visto hasta en redes que hay quienes están haciendo tutorías de cómo hacerlo yo cuando me enteré y que no puede ser aborto legal para no morir y luego pasan tómate tantas pastillas para que abortes entonces ¿de dónde está tu congruencia? exactamente estás matando mujeres yo cuando escuché de eso casi me da el infarto porque cómo puede ser posible que se permita ese tipo de contenidos y más que nada insisto por el que es un tema de salud nadie quiere nadie quiere y en todo lugar donde se ha legalizado el aborto porque sí han aumentado las cifras de muertes de mujeres embarazadas porque el aborto jamás va a ser seguro no jamás aunque sea legal jamás va a ser seguro sí yo creo que no lo va a ser porque desde el momento en cómo se pone la práctica digo que quienes te siguen y nos están escuchando pues van a saber pues la práctica riesgosa a la que te a la que te todo procedimiento invasivo es riesgoso ajá exacto entonces yo creo que por eso es un tema de salud entonces estás de acuerdo porque ya es legal en todas partes de hecho en caso de ser violada en caso de que el producto venga con una malformación congénita incompatible con la vida y en caso de que la vida de la madre esté en peligro así es ya es legal o sea lo que se está luchando para tenerlo en claro ahorita es poder abortar y que el estado te lo pague y que los médicos estén obligados a hacerte el aborto a pesar de sus creencias si tú dices yo no lo quiero tener por mis ovarios fíjate el sistema de salud que hay en México y que hay también en Sonora porque pues es en todo el país la verdad sufre muchas deficiencias como para que todavía le quieras agregar esa carga y que sea nada más ¿y por qué no? ¿por qué no el matrimonio homosexual y la adopción homoparental? mira ahí el tema es porque la formación mía no ha sido esa no estoy peleada ni estoy ay que veo a matrimonio homosexual ¿pero no crees que esto es discriminación? no porque yo siempre voy a actuar con respeto a la ley y en este momento pero la ley no puede equivocarse la ley ha ido cambiando porque la ley también se equivoca la ley no es perfecta es una herramienta que utilizamos para pues regir a la sociedad pero puede equivocarse ¿qué daño le hace así simples términos? ¿qué daño le hace a la sociedad que un gay pueda casarse con otro gay? no, no, no el matrimonio en ese sentido no, definitivamente no le hace ningún daño y ahora sí que pues se convierten en pareja pero si ya estás hablando de la adopción ahí sí creo que es más delicado entonces matrimonio homosexual sí pero la adopción la adopción yo la veo riesgosa ¿a qué no? pues porque mira de hecho me comentaban un caso y ocurrió aquí en San Luis donde una pareja del mismo sexo adoptó a un bebé a una criatura y nomás les duró tres semanas y lo devolvieron no es un juguete pero bueno fue un caso en San Luis pero que es de todos los casos donde parejas heterosexuales violan y matan y golpean y venden a sus hijos o sea que ya no es de una sexualidad es del ser humano somos ojetes o sea y hay gente más ojete que otra como los párros que le hacen a sus hijos no es como que ah los gays o sea porque es muy delicado decir eso porque prácticamente es decir que los gays no sirven para cuidar hijos ah no 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 yo no siento que no sirvan no estoy poniendo palabras en tu boca interpretándolo como yo lo entendí no lo que tú dijiste como yo lo entiendo porque es como hubo unos gays aquí que lo devolvieron después y no es un juguete ok pero no es porque fueran gays es porque simplemente eran malos padres porque hay gays que son muy buenos padres eso sí pues de hecho yo conozco parejas de matrimonios del mismo sexo que tienen que tienen niños y que la verdad son excelentes padres o sea yo no puedo yo no puedo generalizar así como tampoco pido que se generalicen en otros temas tampoco puedo generalizar en eso pero yo creo que sí que el tema ya de en cuanto al matrimonio del mismo sexo no me parece problema o sea digo no es algo que yo profeso pero sin embargo no estoy en contra ni estoy peleada ni me tapo los ojos porque ahora sí que lo acabas de decir tú muy bien la sociedad va cambiando y nosotros también nos tenemos que ir adaptando pero ese salto ese salto no se va a dar en esta legislación del matrimonio de mismo sexo no no de la adopción de la adopción yo veo difícil que se llegue a ese punto en esta legislatura lo del matrimonio de igualitario yo creo que ese sí es un tema que lo vamos a terminar tocando porque cada vez la gente lo está exigiendo más y yo tengo que estar consciente que es un tema que se va a tratar esa es la realidad algo que me gusta platicar con las mujeres que están en la política ¿por qué crees que no haya tantas mujeres participando en la política? porque por ejemplo en puestos grandes y entre más hay en el puesto como que menos hay de candidatos a la gobernatura nomás tenemos una mujer representada al sector femenino ¿no? ¿no? ¿por qué crees que no se da tanto que las mujeres estén participando en ese aspecto? o sea ¿están siendo bloqueadas? ¿aún hay machismo en la política? ¿y existe la violencia política de género? sí existe la violencia política de género yo la viví hace tres años pero independientemente de eso mira la ley pues ya te exige tener el 50% de posiciones ¿no? para mujeres en caso de cargos de elección popular pero sin embargo creo que aún no hemos avanzado en tener esos liderazgos femeninos de mujeres esos liderazgos femeninos en los que puedan encabezar un grupo en el que sea ahora sí que abanderando la causa de muchas por eso es que todavía vemos algo de machismo en la política y no es ni siquiera hablar mal ni mucho menos no quiero que mis amigos de los partidos se me vayan a enojar es simplemente que todavía es algo que se está poniendo en práctica que sigue crees que seguimos en una sociedad machista y no tanto en la sociedad machista sino que muchas mujeres siguen acostumbradas a buscar el liderazgo en un varón en un hombre y más en política es culpa de todos no nada más de los hombres de todos yo creo que es de todos porque incluso uno también a veces es que tanto tú te dejes estar a la sombra de un liderazgo político hombre dijiste que si te consideras feminista pero no radical ¿qué opinas del nuevo feminismo este que se ve como el nuevo feminismo el radical el que ataca a los hombres el que en el lugar no nos dejan ni siquiera participar activamente dentro del feminismo que si un hombre va a las marchas y dice hey tienes razón yo tampoco estoy de acuerdo con que seas abusada te vientan brillitos te golpean te vientan agua te escupen cállate si no hubiera una opinión ¿qué opinión te da eso del nuevo feminismo? es que yo digo que si estamos pidiendo respeto pues tenemos que actuar con respeto entonces puedo entender porque muchos de los casos de feministas radicales la raíz es que vivieron algún tipo de problema en su momento o que hayan sufrido algún caso de secuestro de los feminicidios que alguna mamá ahorita está haciendo su lucha por ejemplo y que nunca se esclareció el caso de sus hijas eso lo vemos mucho en ese tipo de manifestaciones y puedo entender el enojo la verdad yo creo que es inimaginable el estar en una incertidumbre en el que una hija no sabes dónde paró en que las autoridades no te resuelvan las cosas pero yo creo que si estás manifestándote pacíficamente para que te resuelvan un problema pues no puedes llegar ahora sí que ofendiendo golpeando ¿crees que los hombres sí tenemos que tomar parte activa dentro del feminismo? sí, cómo no y hay muchos hombres que sí lo hacen y la verdad mi respeto es para ellos y yo creo que sí debe de haber más simpatía o más empatía por parte de ellos ahorita que dijiste que se has vivido violencia política de género y de hecho estaba viendo cuando investigué que si hubo casos donde pues hasta falsas cosas que sacaron imágenes y todo eso ¿cuál es la diferencia entre esa violencia política de género y entre la crítica social? porque si ahorita tenemos algo muy presente en el país es que los gobernantes no toleran la crítica hablando obviamente del presidente se le pasa atacando a los periodistas y a la gente que lo está criticando hasta medios internacionales que ustedes valen mar ¿cuál es la diferencia? ¿qué diferencia entre una crítica a un daño? el ataque sí es eso que te digo es más bien la falta de argumentos por ejemplo cuando se sufre violencia política de género generalmente eso es como que ante la falta de argumentos quieren denostar la figura de la mujer en lo general y se agarran de ahí porque no hay con qué ahora sí que la trayectoria de uno o de una que le van a sacar como mancha para explotarlo políticamente y en el caso de la crítica pues quienes somos figura pública tenemos que estar abiertos a la crítica o sea yo ¿cómo reacciones con telecrítica? pues gracias a Dios no me ha ido mal debo empezar por ahí pero yo no pido que lo borren por ejemplo quienes ahorita me apoyan con las redes yo no les pido que lo borren porque es parte de la crítica y es parte de ahora sí del show de ser una figura pública ¿y no crees que debe haber un control en internet? que muchas veces lo han buscado cuando se ofende yo creo que sí más que nada lo ofensa pero yo no creo en cortar la libertad yo no creo en libertad han estado discutiendo mucho ya desde hace años por ejemplo la lisopa y todo y últimamente que si el político cree que eso lo ofende puede incluso demandar a quien le publicó esa cosa pero yo creo que no porque insisto somos figuras públicas y cuando te metes en esto debes de tener la piel muy gruesa el que tiene la piel delgada y que luego al rato ya anda enojándose y que porque dice mil cosas sin argumentos anda haciendo descalificaciones pues como que de eso no se trata incluso es mucho de lo que la gente está cansado y en este caso la única polémica que podríamos hablar de aquí porque tú estamos relacionados con mi caso de la diversidad ya dije no lo vas a sacar sí tengo que hablar de eso pero no lo voy a hablar como crees que lo voy a hablar lo he dicho antes yo cuando inicié en esto de los videos pues yo era un novato en internet o sea a menos en la cuestión del creador de videos entonces yo iba a decir no yo soy el youtuber y o sea no es que me creía mucho pero que sea bueno youtube yo tengo libertad no estoy con un periódico con una imprenta con una televisora puedo decir lo que yo quiera el problema es que me toqué con la me toqué con la vaya pues con la mala suerte de no tener un amigo antes que estuviera chingón ya en las redes sociales porque mucho de lo que pasa ahorita es que los nuevos crees de contenido ya son amigos de grandes creadores de contenido entonces ellas les van diciendo hey dale por aquí por acá no aguas con lo que estás diciendo mira o sea toca el tema por este lado hey este no es tu enemigo este si o sea te van enseñando como va a ser tu paso prácticamente eres un maestro pues yo fui prácticamente sin lamerme yo mismo el primer youtuber grande de san luis grande entre comillas porque pues todavía no pero pues si que rey con youtube entonces si tuve gente que me decía hey te estás pasando de lanza hey está bien que digas esto pero te estás yendo muy a lo personal hey está bien que digas pero por ejemplo me quería pelear con los periodistas y me dijeron hey wey nosotros no somos tus enemigos de hecho somos el mismo gremio que te va a apoyar cuando lo ocupes y si me pasó como esa actitud del niño menso jovencito de ah yo contra el mundo yo las puedo todas y yo soy el chingón cuando pasó el caso de la universidad pues tú estabas como no queriendo pues también metida en ese pedo yo estaba exhibiendo las corruptelas del PRI a nivel local a nivel estatal luego me corren y quien me corre pues también es muy cercano tuyo hasta en el video sale tu foto y a la vez abrazando en todo tú la subiste a esa foto si claro yo fui yo fui claro es lo que tú dices yo fui y lo que yo le he dicho antes pero nunca se lo he dicho de frente a alguien a quien estuvo ahí a quien estuvo involucrado es que yo no me arrepiento de lo que dije pero si me arrepiento de como lo dije y si le digo una disculpa es a ti y a los que se les dije esas cosas porque fui bien groserito pero como te digo no me arrepiento de lo que dije era una lucha que yo creí que tenía que luchar pero no la debí haber luchado de ese modo y te doy una disculpa por eso pero mi pregunta es en todo este es madre que ocurrió porque estuvo bien loco ese pedo estuvo bien loco muy loco si cuál fue tu experiencia con eso porque te tocaron rosones de los chingazos que se dieron ahí pues ponías fotos mías ajá eras la presidenta del PRI local ajá cuando lo cortó a Dios Madre entonces cómo fue cómo te tocó a ti esa experiencia donde yo andaba de cagapalo y ellas andaban de cagapalo te vi que estabas grabando en la esquina de Ida a la 10 y 40 y me dijeron ahí está afuera y yo ahí está es hijo de la noche ¿cómo fue tu experiencia en tu ese desmadre acá? pues digo pues qué te puedo decir obviamente te da coraje en el momento pues sí como lo decíamos hace rato pues somos humanos todos estamos enojados me acuerdo todos estamos enojados no te voy a decir que no y pues como bien dices pues también se trataba de que ahí que con quien estuvo los roces más cercanos pues pues es alguien muy cercano a mí entonces sí y que por supuesto lo quiero y demás entonces obviamente viene el tema de que híjole es que por qué por qué viene este golpe por qué viene por acá y viene por allá pero yo creo que vuelvo a lo mismo es parte del show cuando eres figura pública y en tu caso que ahorita pues como lo reflexionas pues yo también yo también cometí muchas burradas cuando estaba de 22 23 años y en política o sea yo en su momento por ejemplo te puedo decir un caso en el 2006 y que fue un caso interno que no me gustaban los resultados de ciertas cosas y yo pegué mi rabieta y pinté mi raya en el partido como por 2-3 años o sea que no me fui y no verín que otro partido porque eso jamás me vas a ver a la Gaby hacer jamás prefiero irme simplemente morirme políticamente pero no jamás sería incongruente ¿nunca renunciarías al PRI? no no tendría por qué renunciar al PRI o sea me refiero a que me gusta ser congruente con lo que digo y con lo que hago y yo creo que el parte de mantenerte firme en una sola posición y no por ser militante del PRI me limita a tener amigos en todas partes digo ya los tenía de antes ahora con más razón que la alianza y que por ejemplo trabajar de la mano con el Paco trabajar de la mano con la Lina pues no me ha generado ningún conflicto sino todo lo contrario yo ya tenía la fortuna de conocerlos es como San Luis que somos así y más cuando somos familia de mucho tiempo aquí pues ya la verdad es que pasa una contienda electoral y pues yo que tengo ahí el negocio pues tengo mucha clientela de otros partidos y pues yo tengo que pensar en eso o sea al final de cuentas es como nos vamos a desenvolver ¿no te costó trabajo aceptar la alianza del PRI? ¿sabes que no? yo sí esperaba una alianza porque veía la situación que estamos que se está viviendo en el país yo honestamente no quiero que entre una transformación de Cuarta Sonora y lo digo con toda sinceridad ¿no crees que murió un poquito por dentro del PRI cuando se unió al PAN a su enemigo de toda la vida? no creo que murió porque al final de cuentas cuando yo formo parte de esta alianza nadie me exigió yo dije como pienso y dije mucho de lo que estamos platicando ahorita dije como pienso como me pienso desenvolver cuáles son mis compromisos cuáles miliatas conmigo misma y con los alianzinos y en ningún momento me están obligando a pensar de otra forma y en ningún momento se está obligando el PRI ni el PRD al Paco y a los demás a pensar de otra forma entonces yo creo que aquí se trata de sumar las coincidencias ¿no? y buscar un bien común que ahorita es lo que más nos importa es comunirse contra un mal mayor contra un mal mayor y no es nada más por ir en contra de ese mal es porque yo lo que creo es que lo tenemos que luchar no solamente se trata de decir contrapeso por contrapeso y decirlo de los dientes que es algo que he criticado mucho que hay muchos candidatos de la alianza del PRD que parece que su único proyecto es sacar a morar el poder ¿no? ¿y luego qué? no, no, no yo creo que aquí y yo lo digo ahora sí que con toda franqueza pienso que quienes están alrededor del presidente de la república de López Obrador no le están ayudando porque pasa algo de lo que tú me preguntabas hace un momento no los han dejando salir de su caparazón no tiene gente en su equipo y en su gabinete cercano que le diga ay presidente la está regando es por aquí todos están con la actitud al estilo del PRI de los 70's esa es la realidad están señor presidente lo que usted diga señor presidente yo creo que México ya está más por ahora sí que no ocupa eso México en el marketing político dicen que tienes que hablar bien de ti no tienes que hablar bien del otro tienes que hablar mal del otro y no mal de ti vamos a romper eso ¿qué tiene de bueno el candidato sin decir su nombre porque el chile no me lo sé si no lo dijera el candidato de Morena ¿qué tiene de malo? no, ¿qué tiene de bueno el candidato de Morena? ¿y qué hay de malo en ti que tienes que mejorar? ¿qué tiene de bueno? algo lo que sea lo que sea híjola pues en que es muy bueno para armar fiestas no, 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 no no te vas a salir algo bueno lo que sea de lo que sea pero políticamente hablando pues es que no híjola pues que se ha sabido colgar de la figura de la carta no, eso no es bueno colgarse no es bueno bueno, para él sí no, si no pero algo bueno el candidato pues es que no es como que es mi amigo pues entonces no te sabría decir la neta si me agarras en curva me pones en aprieto yo creo que se estuvo más en aprieto que la de contra sí, 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 sí híjola pues pues que pues que le entienda el deporte ok entonces por ahí por ahí iría su su trabajo pues yo creo ajá y algo malo de ti que tengas que mejorar algo malo de mí un defecto lo que sea que yo tengo que trabajar en esto mmm en que todavía no aprendo a hablar bien no, sí el estómago no, pero el estómago por eso traigo la garganta tan hecha pedazos como la traigo y otra cosa que nunca he podido controlar y esa es la cura con mis amigos también es que siempre me pongo bien colorada ajá entonces si por ejemplo si algo me da pena roja roja entonces si de volada ay la gaby le dio pena la gaby anda toda vergonzosa yo creo que eso pero no lo puedo controlar se ve como en la oratoria entonces ajá si me paro y si algo me da pena así como tomate me evidencio bien gacho ya doy el mensaje que es el igual que siempre regalo y por quien jamás votarías de los diputados locales que están ahorita pues por el que no da la cara ¿quién? pues el que no el innombrable el innombrable porque se esconde no, y más que nada por eso no es nada personal ni acaso sino que pues si no da la cara pues entonces imagínate que va a ser de diputado hubieras aceptado con los que estuvieras ahora la última pregunta este es un tema de un seisito platicador así se llaman siempre entonces bebas o no bebas me aceptas ganas o pierdas si sigues en este desmadre de la política la siguiente entrevista me la aceptas y mínimo te echas un seisito conmigo o lo que tomes si tomas tequila o vacanora o lo que tonaya lo que sea pero aceptas un seisito platicador conmigo a la siguiente ganas o pierdas si sigues en la política claro palabra de mujer palabra de mujer palabra de la que te demuestro varios ahorita bueno pues eso fue todo gente gracias por ver el video denle like compartan denle amor al video suscríbanse síguenme en todos lados síguenme allá también y estén al pendiente rompan ese pedestal y hablen de tú con los políticos y bienvenidos en el canal si eres nuevo que bueno que te gustó este video y si no pues quedes a los cinco como dice Franco esto fue un podcast y gracias nos vemos en el siguiente video gracias gracias por venir no al contrario gracias por recibirme gracias a todos sale bye bye listo chau 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 CC por Antarctica Films Argentina